Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Hoy, aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana, junto con Andrea Bonilla de la Cornell University, vamos a recuperar un hidrófono que ha pasado más de un año en las frías aguas del Océano del Sur de Antártica. Bueno, pues para recuperar un equipo, lo que hago es primero colectar todo lo que necesito, en este caso un transducer y una caja de comandos. La caja de comandos me va a permitir enviar unos códigos específicos al equipo que está debajo del agua, y esto lo hago por medio de un transducer que está conectado a un cable de unos 10 o 12 metros. Básicamente, lo que estoy haciendo es poner los códigos específicos y esperar a que el equipo me responda. Dependiendo del número de pins o de VIPs que este equipo genera, me va a indicar el estado del equipo. Primero confirmo en qué posición se encuentra. Entonces, si el equipo está de manera vertical o horizontal, me va a dar un número diferente de pins. Cada código es específico del equipo que se encuentra debajo del agua. Incluso si yo tengo diferentes equipos debajo del agua, no se van a comunicar unos con otros porque el código es único. Una vez envío el código de estado, confirmo que el equipo está en buena posición, envío un código de liberación. En este caso, nosotros esperamos cerca de 8 minutos para recuperar el equipo. Una vez el equipo está en superficie, lo recogemos cerca de la borda y lo traemos a cubierta. Ahí estoy recuperando mi equipo que estuvo un año en el agua. Veo que esté completo, que estén todas las piezas y procedo a organizarlo, a desplegarlo, a hacer una inspección, digamos, superficial o una inspección general. Y procedo a verificar que sí, efectivamente, esté todo sellado y a limpiarlo. En este caso vemos que sí es el equipo que pusimos hace un año, vemos la firma de Pablo y procedemos a limpiar, sobre todo para quitar, digamos, cualquier tipo de materia orgánica o de animales que se pudieron haber pegado al equipo. Una vez limpio el equipo, procedo a retirar todos los componentes. En el caso del liberador acústico, voy a cambiar las baterías y asegurarme que los sellos funcionen correctamente para volver a colocarlo. Y en el caso del hidrófono, voy a retirar las tarjetas SD para ver el tipo de datos que sé colectar. Y esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Gracias, Andrea, por compartir aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana la manera en la cual se recupera un hidrófono que ha pasado un año en el Océano del Sur, en Antártica. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos de Ciencia en la Vida Cotidiana. Desde Ciencia en la Vida Cotidiana también agradecemos de forma especial a la Comisión Colombiana del Océano, al Programa Antártico Colombiano, a la Dirección General Marítima de Colombia, a la Armada Nacional de Colombia, al Buque Científico ARC Simón Bolívar, al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador y Nocar, y a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador por permitir que el investigador del proyecto CDI 22023 pueda ejecutar su proyecto aquí en Antártica, de donde han salido todas las imágenes de este video.